Y como le comentaba antes del corte, en San Diego se ofrece capacitación pagada y empleo por hasta 35 dólares la hora. Los trabajos son relacionados con la manufactura de todo lo que tiene que ver con metales, mientras la persona se capacita recibe un salario. El sueldo inicial es de 18 dólares. Los requisitos son ser mayores de 18 años, certificado de preparatoria y dar negativo al examen de drogas. Una vez, es una clase por semestre, porque obviamente tienes que estar trabajando. Si trabajas en el día, vienes a la escuela en la noche o en veces tenemos clases que son durante el día. Para más información, acude a la dirección que aparece en este momento en su pantalla o bien llame al teléfono 619-265-2758.